Bien el pitbull, eh. Voy con más gente caiendo conmigo. Abajo nuestra, abajo nuestra, wey. ¿Tienes gente? ¿Certo? No, ya no. Había uno aquí. Pídate el bounty, eh, que está para pillar a un. F-Far se llama. Eh, a ver. ¿Tienes el bounty, tío? Aparte arriba. ¿Tenéis balas de sniping? 32. 32. Se lo tiro aquí en medio. Ah, no, no lo tengo. ¿Tienes el tiro o no? Ya lo tengo. Ya tiene la conectada a mi poco, gente. Voy, 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 voy. 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. No, 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 no. Están ahí, yo sé. Para que no. No puede hacer, sin ir aquí. Venir aquí o irse a esta. Aquí hay que puse a O. Rójalo. Joder. ¿Dónde estás, jodemonis? De casualidad, no? No. Pero, ¿qué quieres? Te puedo dar. No, 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 voy 50. Voy 50, 90. O sea, no, sin más. Te puedo dar. Yo te voy, voy full de AR. No, no, que voy bien, voy bien Es que esta noche me va la este No me quiero quedar tirado ¿Con qué vas? F-Far Superchuli se llama mi skin ¿Te parece? Superchuli Wow, vale, vale Uno adelante Que la cojan Sí, pero no creo que le dé Hasta distancia No, la tiro Izquierda, ¿eh? ¿Qué me da? El de Goyard ¿No tengo placas? Yo no sé dónde sale el enemigo A la izquierda, le ha aturdido Está por aquí Me dispara uno de tienda Lo tengo al lado A tu izquierda, algo ¿Ha tirado? Vale, ya sé Equipo, equipo, equipo Van juntos Usted, Hambo, que era el atrasado del equipo, tío Casi nos la lía Tienen chalecos Tienen chalecos, ¿eh? Y un racimo también No, cojo Tiro a Oven Tírate las chapas, ¿eh? Antes te pide el chaleco si tienes chapas Hay muchas chapas por ahí también Vale, cojo camión Tengo trofi No marca nadie aquí, ¿eh? ¿Has pegado más UAVs? Tenemos dinero, ¿eh? No, yo no Puedes tener dinero Vale, lo he comprobado aquí Creo que voy a ir cerrando por arriba del todo ¿Puedes marcar este tío de otra salida? No Está abajo, creo Sí, me apunta un sniper ya ¿Está aquí? ¿De abajo? No, de arriba del todo Ahí se ve el que sale Salen dos, salen dos En esta parte está ahí, no hay dos Pero solo se ve uno ¿Han grackeado? Voy a subir por tirolina Creo que estoy muerto Creo que no Estoy bien, estoy bien Me dispara a los tres a mí Voy a subir por otra parte, ¿eh? A ver cómo es Opa, muerta ¿Pillamos UAVs? Sí Prueba a comprar caja aquí delante Tírate un UAV, sexto Tiro Venga, justo Venga, pero caja ahora mismo Caja Les pusean a otra parte, ¿eh, chicos? Cuidadito UAV, UAV Nos ven, ¿eh? Pues sí Algo que se muevan Soy superbobo Otro muerto Rojo arriba, ¿eh? Se tira Falta una parte, ¿no, chicos? Sí, arriba, 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 arriba mío ¿Arriba de farmacia o arriba de dónde? Sí, arriba de farmacia, arriba mío No, arriba de farmacia, vengo yo de ahí Estaba aquí el tío, uno con la skin negra, no sé si lo he matado Ah, mira, está muerto Tendría auto-raise, sí, tendría auto-raisonado el kill Caja de muni, la pillo UAV, entrar Había más gente, ¿eh? Eran dos parties, hemos matado cuantos Aquí hay un chaleco Ah, mira, aquí hay otro UAV Ah, me ha dado el kill ahora Se ha muerto ahora ¿Qué? Vamos a hacer un coche, tío ¿Pillamos el triple? No podemos, ¿no? Tienes tú uno, cheto, ¿no? Tengo uno, tú tienes otro Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo he tirado ya Tengo otro rápido Vale, a ver, más o menos Bonjar, Bonjar y... TV Station Fíjate dónde está la gente, tío TV Station, ¿no? Un golaj Arriba de parla, ¿eh? Vámonos Ah, ¿vamos qué? Vamos a estos, ah, vamos a dónde Nos marca gente, tío, nos marca ahí Atención, UAV sin combustible Yo, tío Venga, vamos, si la me enteraba, no danza, vale Arriba ya, largo Matido, tirario ¿No lanza? No, aquí En este, en este, en este, lateral derecho Me ha matado Aturdido Matido, uno Limpio la habitación Subo arriba al todo Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro ¿Dónde? ¿Dónde? En 2'42 ¿Qué es eso? Muerto Hijo de puta No paraba de Cabrón Bueno Eh ¿Qué hacemos? Voy a comprar un aéreo Había mucha gente en TV por ahí Por tiro ¿Queréis que el UAV win? Me ha tirado un fantasmista, tío Yo tengo una idea Me ha tirado un fantasma Y vamos al TV del tirón Ok Como queráis Dos cajas, eh A lo mejor era de los que me han matado Quitado Nos han dejado la gente Nos han disparado a la izquierda Nos han disparado a la izquierda Tiro el UAV Voy cerca, voy cerca, muy cerca Banco sin más Me ha aturdido La que hao Están acercando Están acercando Punto de encuentro Estas cebollas se pegan, eh Sí Se ha levantado el puto este He ido por derecha Me mato Donde suele estar el helicóptero, chicos Donde suele estar el helicóptero Amenaza 2 Por fuera de izquierda Aquí, eh Marca 1 Es roto Vale, es el bounty, eh Hay que pusear a ese Voy a pusear yo el bounty Amenaza 3, eh Sí, están en el I Donde suele estar el I ¿Estás oído conmigo? Están en la caseta La caseta de la izquierda El que tiene dos pisos Aquí, uno ya Vamos a levantar No Ah, te está petando Está en la colina Tú, el hijoputa No, hay otra A tu derecha A tu derecha A tu derecha Muerto Ahí está, el marcado el bounty O lo comáis, eh Yo creo que estáis conmigo Hijo de puta Me agarro Me lo recojo Voy a ir a la tienda, eh ¿Tienes caja de chapa? Eh, boni Tengo aire yo Voy a tirar un triple, tío ¿A este era uno? Johnny Sí, tira un triple Tiro el tercero yo Tiro yo tercero Pues TV TV por aquí, ¿no? Naranja, naranja TV de asco Vamos a naranja primero Sí ¿A naranja? Sí, naranja, naranja ¿Entro por aquí o qué? Por verde, sí Por verde Por naranja Sí, porque dan planes de la mierda Se está puseando a TV, eh Sí, pero es que TV con la altura Se da puto asco TV La casa azul Deberíamos jugarlo desde aquí Yo creo Desde 12 Sí, de naranja, azul, verde Porque en la tienda nos van a pegar Un par de atrás Pic más Vamos para la tienda No se veis Dismuyen Vale, vale ¿Quién es el coche? ¿Si hay alguien? No, no No, no Me han cojo ¿Vale? Vale Si, yo tengo uno, si tengo uno Vale, vale, vale Que lo tiré a alguien primero Lo tiro yo primero Vale, aquí en verde No, pero esos pasamos, esos pasamos De momento Lo tiro yo Hay gente en el tren Hay uno en la tienda, aquí a la izquierda Hay mucha gente en azul Vale, vamos a ver Esto no, en naranja ¿Compiamos naranja primero? Sí, sí, sí En verde dos partes, eh Pero el edificio azul da asco, me bajo yo por aquí Atención, UAV sin combustible Volvemos para reposar Cuando se agote este, tira el tuyo, Win Se agotó ya Se ha quedado uno Aquí el otro Otro No, te he dio uno Queda uno solo, eh No, no No, no Pero por ahí en dos, eh Tienda, tienda otro Son dos partes, eh Sí, sí, son dos partes Yo creo que son de dos partes Ah, eso sí, eso también Entonces en total eran tres, ¿o qué? Subo por Aidan Está abajo, ¿eh? Está abajo ¿Está abajo? No, está arriba Arriba, 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 arriba Vaya tuve la gato ¿Abajo ahora? Ahora abajo ¿Ahora has ido? ¿Ahora? Ahí me lo hacía abajo Y vamos hacia TV, ¿no? No, no, hacia TV Azul y mierda Voy a comprar WAP y lo tiro Tiro caja de mundo Vale, vamos, vamos, ahí Eh, tenemos el de ser a la derecha, ¿eh? A la derecha, ¿eh? ¿Algo? Izquierdo, izquierda Naranja, naranja, dos ¿Has ido a uno? ¿Has ido a otro? Te mato a uno Te mato a uno Y qué pasa Tenemos gente por aquí No tenemos más UAV, ¿no? Eh, no Vamos a hacer un best aquí Marcaba gente también por aquí, ¿eh? Por naranja, más o menos Compro y tiro ¿Qué hora da uno? ¿Dónde estábamos antes? ¿Naranja, no? Sí, otra vez donde estábamos antes Gulag, marcado Acá han de revivir mucho naranja Se va a liar que se va a salir otra vez, ¿eh? Hay un gulag por la parte derecha del complejo ¿Del complejo? ¿De la urbanización? El complejo El complejo, es del campound Es del campound, pero... El complejo El complejo Son dos parties otra vez, ¿no? Se pegan Para rebotear Claro que sí, sí Parece que me pinta ¿Qué va a UB? UAV aliado encima Comenzamos el balcón ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Muertos? Qué ver, tú me has borrado, tú Marca gente por aquí Por naranja Hay uno, es un gulag Compro WAP Y vamos para allá Son dos parties En la casa del tocamento de la rata ¿Algo? Sí, aquí hay dos parties La misma está muy lejos ¿Han pillado un camión? No, yo no Tiro WAP ¿Han pillado ese? El de la izquierda Tú no es un gulag Ahora, tío, el de la casa Vamos a la derecha Es difícil de controlar Es grosa, ¿eh? Atención, UAV sin combustible Volvemos para repostar Hay gente por las zonas Uno, roto Muerto ¿Faltan los de las lonas? Sí No, yo va Sí, faltan los de las lonas Sí Sí, en las lonas hay gente Voy por izquierda Yo, entonces No sé qué coño Ha tenido esto a un tío Pero Se va, se estende al pueblo ¿Han? Puseo ¿Ha batido? No hay más WUV No, han reseado en un estadio Tío, me ha tocado el tío más tonto de Europa ¿Un coche? Coche, lo veo Y le disparan Lo veo Muerto Dos coches Coche y camión No tenemos tienda por aquí Aquí hay un golaje por TV, creo Tenemos un golaje en el aire Aquí hay un golaje aquí en azul Marcarlo otra vez si podéis Traqueado Hay que ir a veces Hay una aquí en el pueblo, ¿eh? Cheto, vete conmigo Han reseado en azul Un coche por el medio Roto, ha batido Muerto ¿Por qué me meto por ahí, tío? Ahí, cuidado Venga, ya Te lo dio ya, ¿no? Hay que subir arriba Si nos cogen la altura Estamos, jefa ¿Te lo has matado a ese ya? ¿El solo ese? ¿El bajo? ¿El golaje? Vale, voy Vamos a ir Está en la esquina de la derecha, de la izquierda ¿Me controlais al otro que no me salga? ¿Me pilla el coche? Blanco Vehículo, vehículo ¿Soy decir inutilizado? Sí, moto por detrás Roto uno ¿Qué hacen los locos? Acabaste los tres Sí Vamos a atraer al pueblo de arriba Hay otra gente No, esos son tiros de Tibi, ¿no? Sí, esos son edificios azul Hacia... Es que high ground en Tibi es una mierda Entonces, me refiero que a lo mejor Que seguramente hay gente en Tibi Yo creo que hay gente otra vez aquí, ¿eh? Sí, tía pata, ¿eh? Nos piden aquí en un pato ¿A usted? Sí, sí, aquí está el UAV Abajo También Vamos a pillar UAVs En la casa, en la casa, snipers O me ha sonado un sniper En mi lado derecho ¿Pero hay gente o no? No lo sé Sí, un sniper, sí Me estáis parando No, está abajo, está abajo La casa no está Pírate un UAV y tíralo Ah... Está este, ¿eh? Adereza, adereza, adereza Muerto Me pido un UAV y lo tiro Podemos guardar 4.000, ¿eh? Por si alguien palma Ya que tenemos la tienda aquí del lado Vale, es que... Hay que cerrar, ¿eh? Sí, vamos, me adaptamos al gulag y cerramos Es que aquí ya, aquí está bien Buena Buena Naranja, naranja, naranja ¿Azul o naranja? No, vamos aquí, ¿no? Aquí, 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 aquí Ah, vale Ah, bueno Es que en naranja había tres Ya, ya, yo decía porque aquí tenemos la altura, tal No creo, ¿ahí ya? Aquí yo, en naranja hay otro, ¿eh? ¿Alguien cree conmigo? Por aquí Yo estoy con este de aquí ¿Vamos a ver los otros? Vale ¿Dónde está, Cheto? No sé, estaba por la... ¿Dónde están las cajas? No, aquí ya Y tengo gente de la casa ¿Has matado el tuyo o algo? Hay uno, aquí hay uno, verde, verde, verde El que estaba cerca lo ha matado o algo Verde abajo sí, el otro sí Pero hay uno en verde Verde abatido Verde abatido Y tengo otro más por mi espalda No sé dónde está, ¿eh? Voy a coger la altura a estos Está liando Pitusa aquí Abatido, abatido aquí, abatido aquí Roto Abatido también Vale, lo he matado Hay más, ¿eh, mi agente? Cierra ya, está cerrando ya Mira tú abajo o algo, si quieres Vale, los de antes Los de... Los que estaban aquí, en naranja Estarán en esta casa, supongo Vale, nos quedan siete en tres partes, ¿eh? Vamos a ir juntos ya Tengo cuatro Es bien No, toma, toma Subimos En el pueblo yo creo que a lo mejor En el pueblo de siempre Antes había un tío con escudo, ¿eh? Ha visto ¿Dónde? ¿Vamos a ir de izquierda? Yo iría de izquierda, ¿eh? En naranja tiene que haber... En naranja tiene que haber una parte Sí, sí, sí En naranja tiene una parte entera Ya, mira, mira Se pegan ¡Mira las ratas! ¡Mira las ratas! Falta el de la derecha, ¿no? Sí, falta uno El último rumbo se mete por la casa ya ¡Uno al fondo! ¡Uno más al fondo! Eso es otra parte Se rota Vale, flanqueo Vente conmigo, cheto Yo me he quedado por aquí, ¿eh? En verdad Mucha gente Al fondo Me curo, me curo Me he cojado uno Me he cuidado algo Cuidado Cuidado Son dos partes dentro En la casa ya ¿En la casa? ¿Arriba dónde? ¿Está en la escalera? Justo mirando hacia... Roto, batido Dos aquí, dos Uno roto Correntado, ¿eh? Me estoy curando Nos estoy curando Por fuera de la casa uno ¿Tú me pico, cheto? Vamos juntos, ¿eh, cheto? ¿Verdad? Ahí los dos... ¿Otro? Buena ¿Queda uno? ¿Es que da uno? Termina el trabajo ¿Dónde está? No, yo no lo veo aquí Arriba, yo creo, ¿eh? Arriba estamos no hay nada ¿Tú me pico, cheto? Arriba no hay nadie Un solo Estará en el pueblo Ahí tengo pantallita No ve nada Vamos, ¿entonces hay cheto? Vale Voy a mirar esta casa Vamos a pillar el bosque Si quieres Si me escabamos por ahí Que está afuera Vale Buah, bosque aquí Campo abierto Cuidado las casas de naranja, ¿eh? Casas de naranja Yo creo que ha mojado ¿Mira si sale de las casas? No lo veo, cheto Arriba se le veía el silenciador Por el techo, dicen No, arriba no había nadie Aquí no puedo estar, ¿eh? Yo creo que detrás, ¿eh? ¿Vuestro? Sí, sí, sí Que no os pillo a los dos No estará haciendo el bug del estimulante, ¿no? Está activo, ¿eh? Está activo Mirad abajo Eso los queda abajo Pillar derecha abajo Vente conmigo, cheto Sí, vente por aquí Roto, roto Aturdidora No aturdido, no aturdido Arriba, arriba No he tirado a una piña Nooo, Miki-29 Liba 3, placa Liba 3, la animazao Liba 3, la animazao Liba 3, la animazao Y jeez Bueno, la type es lo que tiene, ¿eh? Ya os lo digo ¿Verdad? Bien